El tinta labio, toque de ritme, malveador como un artista de cine Peluquería, crema hidrotante, y maquillaje que belleza al instante Abre la puerta que nos vamos pa' la calle, que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Que la verdad, porque eso no va así, nos gusta y a la moda que nos gusta resumir Que la moda que digas tú de mí, melones de mirar un sol más rico de paz Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Que a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libre Mucho potaje de los de antes, por eso yo me muevo así con mucho arte Y si algún labio se me pone por delante, me bailo un rato Y una godita de chanel número cuatro, que es más barato Que a quien le importa lo que digan por ahí Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Y la verdad, porque eso no va así, nos gusta y a la moda que nos gusta resumir Que la moda que digas tú de mí, melones de mirar un sol más rico de paz Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto estudiar Que a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita Y hemos venido a bailar, para reír y disfrutar, después de tanto y tanto trabajar Que a veces las mujeres necesitan una poquita, una poquita, una poquita, una poquita, una poquita libre Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla Antes muerta que sencilla, ay que sencilla, ay que sencilla